Hola Neutroncitos, hoy vamos a revisar los personajes más importantes de la historia del Ecuador. Bienvenidos. Neutroncitos, hablaremos de Antonio Flores Gijón. Antonio Flores Gijón llegó a la presidencia en 1888 representando al Partido Progresista del Ecuador, que tuvo sus inicios con Borrero. Entre sus obras se destacan las siguientes, sustituir el diezmo con el impuesto predial y el impuesto a la exportación de cacao. De esta forma, el gobierno favoreció el trabajo de los pequeños productores y campesinos, perjudicando a los hacendados latifundistas. Motivo por el que el Congreso se opuso en su contra, pero se reconcilió con el presidente cuando éste quiso renunciar. ¿Sabían qué? Antonio Flores Gijón fue hijo de Juan José Flores y Mercedes Gijón de Vivanco. Junto a Camaño y Luis Cordero, Antonio Flores instauraron el progresismo en Ecuador, que era una línea media entre el conservadurismo de García Moreno y el liberalismo de Loya Faro, por lo que se enfocaron en la restauración y construcción de infraestructura y explotación de cacao. ¡Gracias!